Hola, bienvenido a un nuevo compacto formativo TV de video, soy Francisco Magdor. El 7 de septiembre se llevó a cabo el Día Solidario, en donde cada curso con su profesor tutor asistieron a distintos lugares de nuestra comuna con su respectiva actividad solidaria. Veamos la siguiente nota. Bueno, vamos con el director de este proyecto Solidario, el señor Nicolás Kiotz, y nos va a contar un poco el objetivo de este proyecto. Bien, primero dar las gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos. Como maristas, siempre estamos buscando las instancias que propendan a la solidaridad. Este proyecto pretende desarrollar la justicia social en nuestros alumnos, para decir que ellos conozcan qué está pasando en la realidad sanferna andina, y como tal, de qué manera podemos ir en ayuda de estos lugares. Ustedes han podido ofrecer acá, también Capullito, en cómo los niños de lugares más apartados, de lugares muy vulnerables, puedan tener también derecho a una educación. Si podemos colaborar de alguna forma con estos pequeños proyectos, bienvenido sea el reino de Dios en este mundo. Bueno, estamos acá con Ignacio de Artena, del Puerto B, y ella también nos va a contar un poco su experiencia y la actividad que se está realizando en el curso de la Política Política Política. Hola, bueno, acá estamos con una alumna del cuarto C. Su nombre es José Domingo Banzur. Cuéntanos un poco de la experiencia que estás viviendo acá. Bueno, nosotros vinimos a ayudar a un lugar de ancianos, los cuales están más o menos mal mentalmente. Y nosotros lo que hicimos fue un poco ayudar a hacer su jardín de nuevo, porque lo tenían destrozado. Entonces nosotros ayudamos a picar un poco la tierra, íbamos a plantar un poco de pasto y pintar unas panderetas que ellos necesitaban. Para poder darle un lugar, un buen negocio, donde se puedan disfrutar y pasar un buen trabajo. Bueno, hasta acá estamos en el comedor Famicente de Corp. Y en este momento estamos con la tía Elsa. Y le queremos preguntar, ¿cuál ha sido su experiencia acá en este comedor? Bueno, ha sido una experiencia muy linda y nueva, porque yo prácticamente paso todos los días por acá y veía que decía comedor abierto, pero no tenía idea de la función y no conocía nada. Y realmente es muy lindo. Así que aquí estamos haciendo, tratando de estar más o menos del tiempo. Bonito. ¿Nos podía contar cuál ha sido la actividad que el curso ha realizado? ¿Acá? Sí. Bueno, todos yo creo que nadie conocía este comedor y están unos haciéndose en el patio, barrimos, limpiamos vidrio, hacedo en el baño. Y ahora, acá en Serrano. Ya, muchas gracias. Ya, chao. Bueno, aquí estamos con Cami de Villanueva, que nos va a contar más o menos las actividades que se está realizando acá en el Mar de Cristo. ¿Podría preguntar qué es lo que ha hecho de un parque? O sea, nosotros lo que estamos haciendo, estamos conversando con la gente que está acá y nuestro labor es más que nada escucharlos y como acompañarlos, porque no siempre tienen visita a ellos y como estar más cerca a ellos. ¿Cuántas que te hayan? Muchas gracias. ¿Cuántas? Un, dos, tres. Bueno, estamos aquí con la tía Paula y queremos hacer las mismas actividades. Gracias. A ver, acá cuando llegamos, bueno, fue como, llevamos como caído del cielo, porque justo la señora que tenía que estar de todo no llegó porque estaba con una licencia, así que los estudios llegaron, que dieron desayuno, después nos pusimos a hacer aseo, limpieron todos los vidrios y... pusimos las mesas, ahora vimos las colaciones y ahora vamos a comprar un tarro de pintura que están tratando de... y vamos a pintar lo que se pueda pintar de color blanco. Y eso es lo que hemos hecho y, obviamente, para la hora del almuerzo, para servir el almuerzo, la ensalada, todo, 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 todo. Y de aquí. Muchas gracias. Ya terminado el primer semestre, es momento del premio de aquellos alumnos que son destacados por su rendimiento escolar. Veamos ahora un contacto con lo más relevante que ocurrió en la ceremonia de entrega a los padres de los alumnos. Gracias. 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 southwestern Gracias. 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 Gracias.